Bueno, y empregamos con tu short Vamos a aprendernos una parte estrella Do, do, sol, sol, la, la, sol De nuevo Do, do, sol, sol, la, la, sol Bien Fa, fa, mi, mi, re, re, do De nuevo Fa, fa, mi, mi, re, re, do Muy bien Ahora vamos con todo Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Excelente